Casualidades, cuando al llamo, y casualidades En las culturas orientales, disfrutan tres tazas de té al día Frutas de té más rico El té ya se empleó, pero la música rica sigue ¡Qué buena! ¡Qué rica suena! ¡Qué buena suena! ¡Qué rica suena! El Centro Clínico del Dr. Ronnie Escobar Le atiende de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía Y de 14.30 a 19 horas El Dr. Ronnie Escobar le realiza su diagnóstico en Medicina y Cirugía General Maternidad, Papa Nicolao, Videocirugía, Endoscopía Digestiva, Electrocardiograma, Hipertensión, Enfermedades Gastrointestinales El Dr. Ronnie Escobar le informa que se trasladó frente al Incas a un costado de Farmacia Alvarado Para servirle mejor, visítenos con toda confianza Será un gusto el poderle atender Nuevo Chile Mix Maller La mezcla más chilera de Chile, limón y el del pollito Para esos nachitos Tu fruta favorita Y para tu bebida Dale tu toque con el nuevo Chile Mix Maller Esta es una noticia para el hombre actual Ya trajimos para usted la solución a todos sus problemas de la próstata Prostalón 500 de Medic Con más fuerza Es usted los que se levanta con frecuencia por la noche para ir al baño Y siente dificultad o ardor antes y después de orinar Pues este mensaje es para usted Busque la solución en Prostalón 500 de Medic También le evita la falta de sueño, la fatiga y el dolor de piernas Desinflaba y previene la operación de la próstata Y le da vigor y capacidad sexual Combata el cáncer de la próstata con Prostalón 500 de Medic Pida Prostalón 500 de Medic en la farmacia más cercana Porque si quiere vivir más, no lo piense más Tome Prostalón 500 de Medic, el más fuerte Compre su Prostalón 500 de Medic en su frasco de 50 cápsulas Aprovecha el poder del precio despensa Arroz 1 y 400 gramos, 4 quetzales con 50 centavos Cloro Axiclor, 3.785 mililitros, 18 quetzales Solo en despensa familiar y macidespensa Los mejores precios de contado Y ofertas especiales en lavadoras, pinchantes, roperos Amueblado de sala y comedor Equipos de sonido, televisores y mucho más Los encuentra en Nueblería Escobar Una amplia variedad de artículos para el hogar Con grandes facilidades de pago Elaborados con los más altos estándar de calidad Si busca calidad y buen precio Visite nuestras instalaciones Un amable personal le atenderá Somos distribuidores de Camas Florida A mayoristas precios especiales Tenemos entrega a domicilio totalmente gratis Dentro y fuera de la ciudad Estamos ubicados en Primera Calle 027 Zona 2 Y en Plaza San Francisco Segundo nivel En Club Dental Nuestro servicio es calidad que refleja tu confianza Y nos preocupamos por tu sonrisa Por eso te reponemos tus dientes perdidos Por cualquier causa en forma inmediata Con el numeroso sistema de implantes dentales Prótesis totalmente fijas sobre implantes En Club Dental Te espera el doctor Juan Eduardo Valle Y especialistas en ortodoncia Endodoncia Cirugía maxilofacial Y todas las ramas de la odontología moderna Consulte nuestros planes económicos y empresariales Citas al teléfono 79 22 80 89 Y 51 92 56 62 Club Dental Donde sonreirás por siempre Regional Informativo Regional Informativo Prepárese a recibir la más completa información De lo que sucede en Guatemala y el mundo A través de Regional Informativo Un noticiero diferente Y comprometido con la verdad Por el derecho de hablar con apego al derecho Estas son las noticias de hoy ¿Qué tal? Buenas tardes Son las 12 horas con 4 minutos En este Día del Padre Hoy 17 de junio del 2024 Le presentamos las noticias A continuación los principales titulares En la presente emisión de Regional Informativo Noticias